Hola, es el tema de mi aspiración al Senado de la República. Bueno, y lo contesto obviamente a pregunta expresa, porque debemos cuidar y respetar la ley electoral. Yo me registré la semana pasada, teníamos el día primero, dos y tres de noviembre para registrarnos de manera digital. ¿Por qué? Porque miren, el partido en sí tiene información importante de encuestas que se han hecho a nivel estatal, en donde yo aparezco con una muy buena aceptación y con las posibilidades de ganar esa encuesta. ¿Para qué? Para ser el candidato al Senado de la República por el Estado de Chihuahua, de la fórmula hombre-mujer. Bueno, obviamente, miembros del partido a nivel nacional me sugirieron que me registrara, que participara. Yo tenía o tengo el derecho de reelegirme también en la Cámara de Diputados, pero al ver los números que traemos en las encuestas serias, en las encuestas que hacen inclusive el propio partido, pues tenemos muchas posibilidades de ganar esa encuesta para ser el candidato, luego después buscar por la vía constitucional y en el voto de los chihuahuenses este escayo. Me parece que es el paso natural que se debe de dar después...